El abancio en esta vez avanzamos, un gran sabroso, vamos a bailarlo, cumbia ¡Eh! ¡Eh! ¿Se acuerda? ¡Aquí por tantito, cariño! ¡Ya! ¡Aquí por tantito! ¡Aquí por tantito! ¡Aquí por tantito! ¡Ahí va! ¡Aquí por tantito! ¡Aquí por tantito! ¡Solente! ¡Aquí por tantito! ¡Se acuerda! ¡Aquí por tantito! Para el chat, champiñe. ¡Hey, vamos con fe! ¡Chimbolete, chimbolete! ¡Chimbolete! ¡Vaya champiñe, guapa, me apache, me abraza! ¡Ya te veas, vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, pilla con borrocha! ¡Chembolete! ¡Familia Ramírez! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡A嫁, maté en este dibujete! ¡Chimbolete, chimbolete! ¡Vame Miguel! ¡Vas, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Va, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vámonos! Dereza que proba al norte, me da a ti para ¿Dónde suede? ¿Dónde sucede? Ya jugó a la chela hasta abajo ¡Lo, bueno! ¡Una pirateria! ¡Ah, ya, ya, ya! Joder, borlando, borlando, echó el estudo ¡Eh! Várate, Julio ¡Mati! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos caballeros! ¡Llegan las piedras en las piedras! ¡Estamos de esposa, mi tierra, con su cariño! ¡Señamos otro noche! ¡Básalo, básalo, básalo! ¡Están tiros bailando, caminando, caminando! ¡Eh! 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 ¡Nos habéis puesto de residencial, todos los delzamblar, a villa grande allá en Manazusi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos caballeros! ¡Nos habéis puesto de residencial, todos los delzamblar, Para mi buen amigo, para el triángulo de Jantos, Mati, con dos a Bebeña, con un cariño. ¡Nos saludo! Para el marco Ramírez. ¡Eh! ¡Eh! Para el pequeño Santi, para Oxen, con un chavista, con dos a los dos. Para Edward, con un cariño. ¡Nos saludo! ¡Ya se presenta el cerro, ya se presenta el cerro, prueba! ¡Bailando, bazaño! ¡Bailando, bazaño! El hielo